Hoy quiero referirme a un tema personal, personal nuestro, de todos los que escuchamos, el quererse. Tienes que quererte. Los seres humanos estamos hechos de cosas buenas, de cosas malas, de imperfecciones, tenemos algunas cosas muy hermosas, tenemos algunas cosas muy oscuras, pero eso somos nosotros, como decía Soledad Bravo, a mí nadie me quita lo bailado. Lo bailado es tu vida, es lo que tú eres, lo que has hecho, lo que estás haciendo y lo que vas a hacer. ¿Qué tienes que hacer? Siempre mejorar. Que la parte buena de tu vida le gane la carrera a la parte mala, y al ganarle la parte buena a la parte mala, evidentemente te va a ir mucho mejor. Si te dejas dominar por tus bajas pasiones, por tus defectos, por las cosas incluso que tú sabes, más que nadie, que son malas en ti, si te dejas dominar por eso, vaya que te va a ir mal. Pero si tratas que te domine esa parte que tú sabes que es noble, que es buena, que es inteligente, que es dulce, que es apasionada, estoy seguro que te va a ir mejor. Pero lo primero es aceptarse y quererse tal como uno es. Es el primer paso para llevar una vida mejor. ¡Feliz día!